¿Qué es la Comisión de Pares Académicos Externos de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES, realizará una evaluación para acreditar a la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la UAS? Al dar inicio a estas actividades, el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Antonio Guzmán Fernández, reconoció el trabajo que la Comunidad de Ciencias de la Tierra ha hecho a favor de este proceso de acreditación, buscando una evaluación internacional que se sume a los 28 programas reconocidos por los CIES que hay en nuestra institución. Por su parte, la directora de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, Patricia de Lira Gómez, aseguró se pretende que al 2030 esta carrera sea líder regional, nacional e internacional en la formación de recursos humanos de alta calidad, capaces de identificar y solucionar la problemática ambiental con conocimiento científico, tecnológico y humanístico. La coordinadora de la Comisión de Pares Académicos Externos del CIES, Petrona Gómez Rivera, afirmó que el objetivo de la visita es aportar mejoras educativas para cumplir con la visión académica. ¡Gracias!